Amigos sean bienvenidos a este espacio de aventura, de pasión y de descubrimiento. Nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Xochimilco. Como pueden ver tenemos el lago de fondo y hemos venido a este espacio verde que se ha recuperado en este año que es el Parque Ecológico Coemanco Xochimilco. Vamos a descubrir cuáles son las actividades que se pueden realizar aquí, cómo puedes llegar a este lugar y lo más interesante las sorpresas que vas a encontrar. Así que acompáñanos porque iniciamos. El parque ecológico de Xochimilco es uno de los pulmones de la Ciudad de México que conforma una extensión de más de 180 hectáreas y que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza natural. En los últimos años se sometió toda esta zona a una restauración y remodelación para poder crear un parque recreativo totalmente público, agregando espacios muy interesantes como un museo el cual aún está en la última etapa de construcción, un circuito de grava y de concreto de 8 kilómetros de longitud para practicar running y bicicleta, así como zonas de descanso, jardineras demostrativas, entre muchos otros elementos. En julio de este año el parque volvió a permitir el acceso a los visitantes. Una de las particularidades que tiene la alcaldía de Xochimilco es que se encuentran estas islas artificiales a lo largo de su lago y de los canales de Xochimilco que son las chinampas, estas han sido construidas desde la época prehispánica aprovechando la humedad de los canales de Xochimilco para poder realizar cultivos de diferentes vegetales y es uno de los sistemas de cultivo más eficientes y productivos que hay en todo el mundo. Uno de los ejemplares de esas chinampas la vas a poder encontrar aquí en el parque ecológico de Xochimilco, así como ejemplares de diferentes especies de vegetales. Si vienes al parque ecológico de Xochimilco no dudes en conocer esta famosa chinampa. También a lo largo de todo el recorrido donde se encuentra la pista tanto para correr como para practicar bicicleta están estas sillas de metal, que de hecho muchas están debajo de los árboles y sin duda que vas a poder descansar, relajarte un rato, incluso pues alejarte del ruido de la ciudad solo escuchas el ruido de los pájaros, de algunos otros animales y el ruido del lago no hay otro tipo de ruidos, entonces aquí sentarte en una de estas sillas y vas a encontrar muchísimas en todo este parque ecológico vaya que te lo recomendamos, relájate, disfruta del clima que de hecho el clima está muy fresco aquí ven a disfrutar un extraordinario día relájate y disfruta del paisaje aquí en el parque ecológico Cuemanco Xochimilco a sólo unos 20 metros de donde se encuentra la entrada justo pasando estos arcos vas a encontrar un kiosco en donde se encuentra una pequeña tienda y también hay servicio de sanitarios que tienen un costo de 5 pesos para que sepas uno de los tantos servicios que puedes encontrar aquí en el parque ecológico de Xochimilco vean en uno de los canales que desembocan hacia el lago de Xochimilco estamos encontrando este grupo de grullas que están sobre los lirios que son estas plantas que están flotando aquí en el lago la belleza natural que tiene el parque ecológico de Xochimilco me ha dejado sorprendido y no llevamos ni la cuarta parte de recorrido vamos a continuar para conocer más acerca de este increíble espacio verde en el sur de la Ciudad de México y ver qué otras cosas y qué otras sorpresas vamos a encontrar también a lo largo del parque vas a encontrar estas mesas estas bancas en donde tú puedas poder realizar tu picnic y venir a convivir con tu familia o con amigos para pasártela formidable toma en cuenta lo siguiente punto número uno no se pueden traer cosas para poder cocinar tómalo muy en cuenta como segundo aspecto no está permitido el acceso al parque con mascotas con balones de ningún tipo o con frisbees como tercer elemento recuerda que no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas y lo más importante es pues que respetes los espacios verdes y por lo tanto la basura la deposites en su lugar ya que alrededor de este parque se encuentran muchos botes vamos a continuar nuestro recorrido aquí en el parque ecológico de Xochimilco justo en otra de las extensiones que tiene el parque ecológico de Xochimilco nos vamos a topar con esta otra pequeña intersección en donde hay dos canales también vamos a encontrar algo de fauna sobre todo muchos peces cuando ustedes vean burbujas en el agua es porque son peces incluso puede ser que tengan la fortuna de ver algunos peces saltando hasta ahorita no lo hemos podido nosotros encontrar pero sí hemos visto patos, muchas grullas, pelícanos entre otras especies de animales justo al fondo tenemos este foro al aire libre es un escenario pequeño en donde se encuentra este mural que ejemplifica muy bien lo que es la cultura y diversidad que tiene Xochimilco teniendo al centro las trajineras algunas especies de aves también el ajolote y los trajes típicos que están aquí en Xochimilco es un mural realmente bello el que vamos a encontrar aquí en una de las zonas donde termina el parque ecológico de Xochimilco vamos a continuar con nuestro recorrido hemos llegado a esta zona de juegos en donde además de los juegos infantiles que vemos al fondo están estas especies de cúpulas en donde hay también mesas y bancas para que puedas realizar tu picnic o te puedas quedar ahí bajo la sombra también hemos llegado a esta zona elevada que es una especie de espiral como de montaña artificial donde el camino está en forma de espiral y en la parte más elevada creo que es un excelente mirador para que ustedes puedan ver el paisaje y conocer todo el esplendor y todo lo que abarca el parque ecológico de Xochimilco también aquí hay otro punto que es un kiosco en donde hay una tiendita y servicio de sanitarios pues ya venimos a sentarnos en uno de estos domos que se encuentran cerca de la zona de juegos infantiles y aprovechamos que visitamos uno de los kioscos para comprar una bebida porque el calor está un poco intenso y una pequeña botana algo muy interesante que estamos notando aquí en el parque es que se encuentran unos espacios grandes bajo techo en forma de palapas que nos comentaron que se pueden rentar que se pueden apartar para que ustedes puedan realizar alguna fiesta la celebración de algún cumpleaños por ejemplo algún evento de convivencia familiar o entre los amigos aún no conocemos los costos cómo se pueden apartar o en qué horarios pero les dejamos en la descripción del video toda esta información si ustedes quieren realizar el apartado de estas palapas y venir a tener su evento de convivencia aquí en el parque ecológico de Xochimilco justo nos encontramos en esta zona donde está la zona de los juegos el lago que nosotros tenemos de frente se llama lago Huetzalín justamente por aquí pasa la ciclovía nos falta todavía recorrer el lago Acitlalín y aquí está la entrada tenemos periférico y las paradas de autobús que realmente es muy sencillo de llegar aquí hay muchas alternativas de transporte todas las que pasan sobre anillo periférico pues como pueden ver llegan aquí al parque ecológico de Xochimilco vamos a continuar con nuestro recorrido al visitar el parque ecológico de Xochimilco vas a encontrar una vista inigualable como esta las maravillas naturales que ofrece esta zona del sur de la Ciudad de México realmente valen la pena de venir a conocer a disfrutar y tener esta experiencia única entonces no dudes en visitar este increíble parque el parque ecológico de Xochimilco otro de los lagos que vamos a encontrar aquí en el parque ecológico de Xochimilco es un lago muy pequeño pero está realmente bonito y al fondo tenemos una grulla grullas nos hemos encontrado muchísimas durante nuestro recorrido aquí aquí tenemos otro de los lagos este es mucho más pequeño que el anterior que ustedes van a encontrar aquí en el parque ecológico de Xochimilco y de hecho tenemos un árbol navideño ya al fondo lo que me está encantando son estos árboles son dos árboles uno al lado izquierdo y otro al lado derecho que están pegados al lago como lo pueden ver se ve esto hermosísimo y aquí también hay muchos peces muchos cabe señalar y esto es muy importante de mencionar que las aguas que hay aquí no son aguas negras son aguas relativamente limpias y es por eso que encontramos mucha fauna sobre todo muchos peces patos, diferentes aves por esa razón se usa esta zona como zona de conservación de toda la fauna y flora silvestre aquí es Xochimilco aquí en este segundo lago en donde de hecho está más cerca de la entrada ustedes van a tener la posibilidad de realizar un paseo en lancha como lo podemos observar al fondo el costo de estos paseos es de 50 pesos por media hora y 70 pesos por una hora para poder acceder a estos botes está justo frente a la zona donde se rentan las bicicletas también podrás tener la opción de rentar una bicicleta para aprovechar el circuito del parque el costo es de 30 pesos por cada hora y tendrás que dejar alguna identificación otro de los espacios interesantes que encontrarás aquí es un restaurante ubicado en la parte trasera del museo aquí se ofrecen platillos tradicionales y antojitos mexicanos complementando de la mejor manera tu experiencia cultural de tu visita a Xochimilco disfrutando de una decoración y ambiente con toques típicos puedes consumir desde aguas de sabor como horchata o jamaica así como cervezas y pulques tanto naturales como curados del cual el más llamativo es el de piña con apio además de antojitos como quesadillas o sopes o huaraches y otros platillos mexicanos tanto tradicionales como algunos muy especializados amigos como pueden ver el parque ecológico de Xochimilco es un lugar que definitivamente tienes que visitar si te encuentras o vienes a la ciudad de México es muy sencillo de llegar recuerden que se encuentra sobre Anillo Periférico Oriente a la altura de Cuemanco estamos a unos cuantos minutos del centro de Xochimilco hay muchas actividades que tú puedes realizar aquí como lo pudimos observar desde rentar una bicicleta rentar una lancha venir en paseo en trajinera también organizar un picnic comer aquí adentro organizar una fiesta rentar una de las palapas incluso venir al restaurante que está aquí actividades alternativas y opciones tienes muchas pero definitivamente te la vas a pasar increíble teniendo esta increíble panorámica de uno de los lagos aquí en Xochimilco damos por concluido el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse para ver más contenido de este tipo visiten mis redes sociales y cualquier pregunta con mucho gusto la responderé en la caja de comentarios nos vemos muy pronto y recuerda vive el aquí y vive el ahora hasta pronto